Música Confide adorandum, et magnium tibi, mexice, signum exibitium lapsa et meliora en Chile a chelo, presidium eternum tibi tutamenque futura, nanque deicor abstante et sic matre juvente, saxoso esterilicoe solo, medioque decembri erupere rose, cuasas periore rudicue paleolo implicitas simulatque antiste decoram indigina et spliquit mirum, ecce impresa repente paleolo es quan pulcra de genitricis imago. Domina Nostra, Santa María de Guadalupe, hora pro nobis.